Y aquí el resto, uno a pillar cacho, el otro por estar sin su mujer, pues fíjate, claro, baje la mano señora que ya, a no ser que quiera ir al baño, que la dejamos, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Santi, eso no se cura con los años, ¿vale? O sea, va a peor, ya te lo digo. Y el otro día me dice, hijo, no sé qué pasa, me bajan los seguidores. Digo, no, papá, se te mueren, que es diferente, se te mueren. Pequeño y delgadito o grande y gordito, ¿cuál quieres? Grande y gordito, ¿por un día que te dan a elegir? He tenido un día de mierda y me lo ha, vamos, me ha alegrado la vida. Los trucos de magia que son maravillosos y he flipado. Está muy simpática, muy desenfadada, muy bien. Te ríes muchísimo, es un crack. ¿Quieres apoyarte, Ana? Sí. Pues tienes la mesa ahí, ¿también? No, no, no. Harry Potter, qué asco de niño, todo el día con la bufanda y las gafas. Cómprate ropa de entretiempo ya, Harry Potter. Tiene derecho a una llamada. Voy a llamar a un 906, dice, no, que es no. Bueno, te vas a Estados Unidos, bajas del avión, dices, nice to meet you, que es, vamos a follar ya. Y ya está, ya lo tienes hecho. Cada noviembre vengo a Madrid, vengo a Viacarim porque es un monstruo, así que seguiré viniendo y la recomiendo porque os vais a maravillar. Se junta magia y humor a un 50%, recomendable al 100%. Tú te decís unas fajas que te caes de la cama, Álvaro. Tienes la cara, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, desde que hoy estoy más cortado que viene la tele. Me gusta muchísimo porque combina humor, magia y es un cómico de primera calidad. Yo solo quiero decir que si yo pudiera vendría a verme, pero no puedo porque tengo que estar actuando. O estos que te dicen, venga a tener hijos, que es lo mejor que te ha pasado en la vida. ¿Qué quieres? ¿Que no duerma nunca más? Como tú, cabrón. Todo el tiempo, o sea, que tú cenas y viene un tío. Tengo que seguir la ola. Es que es todo el rato reírte, 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 o sea, es maravilloso. Vení a ver Camino de Risas, ¿vale? Que os quiero, muchas gracias por apoyarme. Adiós, adiós.